Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ociel y hoy voy a hablarles de cómo abordar una sesión de estudio con tu instrumento. Para empezar, tenemos que tener claro tres puntos muy importantes para empezar esta sesión de estudio. El calentamiento, la técnica y el repertorio. ¿El calentamiento? ¿Para qué? ¿Por qué? Tiene como finalidad preparar los músculos, tendones y articulaciones para una actividad más intensa mediante movimientos suaves que aumentan la temperatura del cuerpo. El flujo sanguíneo y por tanto aportan oxígeno al cerebro. Es importante que antes de hacer cualquier cosa, nos pongamos a calentar. En el instrumento, en mi caso es la guitarra, tengo que calentar los hombros haciendo movimientos seculares hacia atrás, hacia adelante. Las muñecas, los dedos, el cuello. Varía con los instrumentos. Por ejemplo, si eres alguien de aliento o quieres estudiar algún instrumento de aliento como flauta, trompeta, tienes que calentar los labios, las mejillas, etc. Dos, la técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica musical son componentes básicos de cualquier formación musical. Estas técnicas te permiten al intérprete mejorar su coordinación y desarrollar su precisión a través del tiempo, con ejercicios diarios y repetitivos. Esto puede ser algo tedioso para quien esté empezando a tocar algún instrumento. Se trata de pequeñas sesiones de diferentes tipos de ejercicios. En guitarra son ligados, escalas. Son micromovimientos que te ayudan a tener más precisión y con el tiempo te ayudan a tener mucha más confianza a la hora de tocar. Tres, el repertorio. El repertorio como tal son las piezas que queremos abordar, por lo que todo mundo quiere empezar primero. Para abordar una pieza, ya con estos dos puntos anteriores, ya con la técnica aplicándose a la obra, es mucho más fácil. Podemos identificar las zonas de dificultad, los pasajes más difíciles y resolverlos. Bueno, espero que les haya servido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!